¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Necesitamos ver qué onda, necesitamos ver que se estén campeando, que estén en la portilla, que estén en todos esos lados para poder nosotros hacernos unas bajas interesantes, como cuerpo, como por ejemplo irnos acá arriba y ponernos ahí a ver lo del punto que está caliente, el punto caliente es de aquí. ¡Y allá enfrente! Enfrente de la ventana hay gente. Y eso puede ser muy buena idea. ¡Tenemos la delantera! ¡Qué bombada! ¡Huelacente! ¡Qué monstruos! ¡En serio! A ver si podemos cambiarlo del otro lado. ¡Asoma! ¡Asoma en 3, 2, 1! ¡No asomó! ¡Punto caliente controlado! Las granadas son los mejores lanzadores de granadas, ¿eh? ¡Punto caliente asegurado! ¡Punto caliente en disputa! ¡Perdimos el punto caliente! ¡Punto caliente asegurado! ¡Punto caliente en disputa! ¡Pero por atrás! ¡Pero por atrás! ¡Qué padre! ¡Esto me gusta mucho porque sí es un cagadero hermoso! ¡Es hermoso un cagadero pero hermoso! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Muy bien! ¡Qué gente! ¡No me lo he visto! ¡Qué gente! Van súper tácticos Poniéndonos en un... Sí, de verdad van súper traigas Ahí como si, en verdad El problema es que antes Me saqué una Una partida De 73, de 70 a 30 He ahí el pequeño detalle Como el matchmaking aquí es una locura Pues es un poco complicado Vamos a sacarnos una partida Buena, interesante Entonces Entra No entró Y no entran Y no entran ¿Qué onda? Y no entran las rotillas Y no entran Y no entran Y no entran O sea, ¿qué onda con esto? Recargamos ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Necesito que entren ¡Corre! ¡No! Necesito que entren Para poder hacernos Esas kills De que se estén cubriendo ¡Ay no conto! Necesito que estén camperillos Y no están camperillos Eso es lo peor del caso O sea, no están camperillos O sea, sí están súper bien Este, resguardados Ahí, o sea, sí están súper bien Aguantando Esperando Esperando Posiblemente Si me pongo aquí Me pongo aquí a A camper Como una ratilla Mira, debo Ventana a ventana ¿Puedo? ¿Qué se encontró? No le di No sé por qué Esos son todos Este creo que también Y este creo que también Y este Posiblemente también ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a vivir Para que sepan ¿Dónde están? No Por favor Venía Se fue por atrás ¡Alto! ¡Ahhh! Ponto caliente Controlado Pues estamos súper ratas Por el mismo hecho de que estamos jugando ¡Ale! Bien Venga, el siguiente No, ese sí me convenía Se imaginan que si me hubiera sacado Este es muy, muy cagado, eh De verdad, muy cagado ¡Ataque a Pau! ¡Nos metemos esto! Estamos jugando muy tranquilos El punto aquí es Que necesito sacarme Vamos a sacarnos El camuflaje de que se estén cubriendo ¿Cómo lo vamos a sacar? Les digo, no lo sé O sea, no sé en qué momento Cuenta como Kill Donde se están cubriendo No lo sé Ese es el pequeño problema Ese es el pequeño problema de esto O sea, no sé en qué momento Cuenta como si se estuvieran cubriendo Eso es lo que me da un poco de estrés Ahí no vamos tan a full Como deberíamos de ir Porque Pues no sé en qué momento es Ese podría ser Ah, nos metemos para que nos vayan dando puntitos Pero no nos interesa No nos interesa No, nos agarraron ahí en el equipo Bueno, le saquen a par Eso es lo que les digo O sea, necesitas saber Aquí es lo que les da un O sea, aquí hay uno Ahí había uno Cambio Ay, sí Se están sacando las super rochas Estos güeyes Pero literal Literal Nuestros compañeros Están deshaciendo un destrozo Muy bonito Pero Como les digo No sé en qué momento Podemos hacer esto Para podernos sacar Muero Las granadas Estos Qué ratas En lugar de que me caen Ah, no Estos con granadas Sería muy cagado No, es tranquilo Muy cagado Sería muy cagado Ya no sé Ya no sé O sea, no sé en dónde No sé en qué punto Creo que ya no hay nadie Ya se fueron algunos Entonces sí Por un poco De atrás, de atrás, de atrás De atrás, de atrás Lo tenemos, chicos Lo tenemos Sí, con todo ¿Cuánto vamos? 46, 16 No está nada No está nada mal Aparte verificamos Si tenemos La arma dorada Y yo creo que sí Quiero pensar que sí Quiero pensar que sí Tenemos la La arma dorada Quiero pensarlo Porque si no Me va a dar algo Literal Que yo Haciendo mis cálculos Nos faltaba eso Pero pobre dios No Pero el arma Es una Hermosura Es de lo mejorcito Que hay Yo creo que De que lo Tico El guard Revienta Mata súper bien Va súper bien Va súper estable No, no, no ¿Qué te digo? Oye, ¿hay uno ahí? No, ahí no hay nadie La, 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 la Es que aparte Destroza Esta cosa Destroza De una manera Increíble Pues de una manera Increíble Destroza La verdad De súper No sé Está súper rota Esta Lástima Que no le sigamos apuntando 51, 20 Creo que bien Me voy a meter Nada más Para que no se acabe No quiero que acabe Toma Literal Nada más Es porque no quiero Que acabe La partida Pero bueno ¡Bien! Chicos Tenemos nuestra tercera Arma dorada De este Road to Materia Oscura O A por la Materia Oscura Yo creo que Road to Materia Oscura Ya está mucho tarde Entonces vamos a ponerle A por la Materia Oscura ¡Oh! ¡Qué destrozo! ¡Qué destrozo! Se hizo ahí ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué destrozo! Se tiene ahí con la cara Que yo creo que va a ser Una de las siguientes armas Que dirémos sacando Vamos a enfocar en la DMR Que dicen que es Meta de Cold War Entonces chicos Si me ha caído Veremos nada más Hay que orificar Si ya tenemos Nuestro camuflaje dorado Que yo creo que Si lo tenemos al inicio Se los habré puesto O en la O en la En el inicio Entonces No sé si ya lo habremos conseguido Porque no me saltó el oro ¿Cuál me falta? Me han robado chicos Me han robado Ya lo tenemos Nuestra arma dorada Pero ¿Cuál me falta? No sé Pero yo creo que En cuanto arreglen esto Les enseñaré El camuflaje dorado O al inicio Pero bueno chicos Sin más que añadir Si el video les gustó Les quiero que suscriban Activen la campanita Me siguen En todas mis redes En la página de Facebook Que te lo he visto En directo Compartan con todos Amigos Con sus comentarios De conozcan Me dejar un like Un comentario Chicos Nos han robado Pero no se atrecerá Manoro La de La stunner 63 Sin más que decir Yo veo en el siguiente video Con más Bye Bye